Swing Music Producciones Respaldan el talento y la calidad La voz y el estilo del único galancito del amor Juan Gaspar querido, Pablo hermoso, donde nací Juan Gaspar querido, Pablo hermoso, donde nací Rodeadito de eucaliptos, árboles futales Su escuelita, su parquecito, una de mis almas Rodeadito de eucaliptos, árboles futales Tu escuelita, su parquecito, una de mis almas Para mi Juan Gaspar querido, mi pueblo añorado Nunca te olvidaré Una de mujeres muy bonitas, cual una flor Una de mujeres muy bonitas, cual una flor Su callecita y su iglesia y su fiesta tradicional Como el 24 de junio y 15 de agosto Su escuelita, su parquecito y su fiesta tradicional Como el 24 de junio y 15 de agosto Regresaré, regresaré, Juan Gaspar querido Regresaré, por donde estoy, a donde estoy Nunca por nunca te olvidaré Regresaré, regresaré, Juan Gaspar querido Regresaré, por donde estoy, a donde estoy Que nunca por nunca te olvidaré Juan Gaspar Hermosos lugares, Chillaca, Paicacruz De gratos recuerdos Galancito del amor Y ahora tu gente bailando con tus canciones En la zona sur de la provincia de Yaullos, región Lima Ay, ay, ay Y los auténticos del repinto Esa vueltecita, esa vueltecita Los amigos de Madian La gente de Viña, Apurida, Florida San Cristóbal de Chocos Allá vamos, allá vamos Esa vueltecita Con la calidad Del swing del requinto Vamos Maedro Pedro Vázquez Esa picadita, esa picadita Y nos vamos por el sur del Perú Ayacucho Cusco Apurímac ¿Por qué no? Es el galancito Galancito del amor A la conquista de tu corazón